Ahora sí, vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Primera de Tesalonicenses 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Me gusta acá. En Dios, Padre y en Él, Señor Jesucristo. Gracias y pasen a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de nuestro Señor, la obra de vuestra fe, del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. Me encanta estas tres cosas. Del trabajo, dice, yo hago, dice, Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Maravilloso, vuestra elección. Dice, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente, sino también en poder, decía en poder, en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros viniste a ser imitadores, y esto es glorioso, viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada, sí, divulgada. La palabra del Señor, no solo en Macedonia, sino en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos ha librado de la ira venidera. Glorioso Señor, Padre, te doy gracias en esta mañana. Espíritu Santo, soy un colaborador tuyo para que sea una expresión viva de tu realidad, papá. Que esta verdad seamos todos edificados, podamos seguir creciendo en amor, Señor. Porque el amor es la base, el fundamento por la cual esto se volverá pandémico, esto se volverá un contagio masivo, no solamente en nuestra ciudad, sino en nuestra casa, en nuestras vidas, en nuestra casa, en los vecinos, en la ciudad, en la provincia, en todo alrededor, Señor. Vamos a recuperar los hogares, la familia, por el poder del Evangelio, Señor. Damos gracias, Señor, por ser participante, por ser esa vasija, por la cual tu Espíritu, tu Palabra, tu Verdad se puede dar a conocer, Señor. Por eso cada día necesitamos la acción del poder del Espíritu Santo para ser limpiados, perfeccionados, purificados, santificados, Señor. Para hacer un mensaje, para hacer una voz, Señor, en esta tierra, en esta generación, Señor. Padre, que cada día, en medio de cada situación que estamos viviendo, podamos verte a ti, contemplarte a ti, para volvernos testigos reales de cómo estamos siendo amados y disfrutados por el Padre. Que más que una frase se vuelva una realidad de nuestro espíritu, Señor. Que podamos trascender de frases dichas por otros, se vuelva una realidad tu Palabra en nuestro espíritu, Señor. Y ya no vivamos por frases, sino que vivamos por revelación, como el apóstol Pedro. Señor, cuando Pedro tuvo revelación del fundamento, que sobre esta roca edificaría la iglesia, Señor. Así nosotros, la iglesia de Jesucristo, tengamos revelación para tener una confesión de fe genuina por medio del Espíritu Santo, Rey. Gracias, Padre. Gracias, Rey, por este ámbito de luz, de revelación, por esta placenta, por esta matriz profética, Señor, donde vamos a ser cada día perfeccionados por el perfecto, Señor. Para ser, Señor, esa iglesia gloriosa y poderosa en esta generación, Papá. En el nombre de Jesús, cada hermano de los que estamos acá, desde el más niño al más grande, todos seremos absorbidos por esta verdad y seremos un mensaje, tendremos una palabra para esta generación, Señor. Gracias, Rey, gracias por esta honra, por este privilegio, por esta gracia, Señor, que tenemos de poder disfrutar de tu herencia, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por poder disfrutar con los hermanos, podamos disfrutar con los hermanos. Mientras estamos en este auditorio, estamos rodeados, Señor, por tu gracia, por tu amor, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, que estamos acá, podamos experimentar el amor, el amor verdadero, el amor genuino, Señor, que nace de tu corazón a nuestros corazones, Señor, que ha sido derramado en nosotros por tu obra de justicia y verdad. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Guau, qué hermosa presencia. Quería comenzar hablando en los versículos 1 y 4, como hablábamos recién de una iglesia que es testigo, permanece posicionada en Cristo. Dice, en Dios y en nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de que estaban en Dios. Recordemos que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, Efesios capítulo 1. Hemos sido posicionados. Acuérdense, mi esposa leía 1 de Pedro 2.9. Hemos sido rescatados de las tinieblas al reino de la luz para anunciar las virtudes. Toda posición que el Señor nos da es para anunciar sus verdades. Hemos sido rescatados, hemos sido salvados y hemos sido posicionados en Cristo. Aunque estamos en la tierra, pero nuestro espíritu está posicionado en lo eterno, en lo que permanece para siempre. Que podamos tener esa conciencia cada día de esa realidad eterna. Por eso el apóstol Pablo quería dejar en claro que la iglesia no era una asamblea. Lo que quería establecer ahí, que no era una asamblea judía, sino que era una iglesia reunida y congregada por el Señor Jesucristo. Acá no se trata de familias, de una familia, la familia de la fe, constituida por esa posición eterna. Amén. Somos muchas familias absorbidas en su familia. Y eso es lo que debemos entender. Aunque somos familias diferentes y cada uno con una historia, pero nuestra historia ha sido transformada por la obra de la cruz. Que podamos en este tiempo valorar los ámbitos espirituales, las convocatorias del Espíritu. ¿Qué nos trajo a esta reunión? ¿Una palabra de autoayuda? ¿O nos convocó la congregación entre los santos? Porque ahí vamos a ser edificados, ahí vamos a ser formados, ahí vamos a ser discipulados, y ahí seremos perfeccionados. Aleluya. Amén. Qué maravillosa mañana para que podamos dar gracias a Dios, quien nos convoca en su nombre, para que permanezcamos posicionados en el nombre del Señor Jesucristo. Efesios 1.4 dice, Según nos escogió en Él, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermano, usted y yo somos santos, que por la acción del Espíritu cada día somos santificados. Amén. Por eso necesitamos los ambientes. Cuando la verdad, como cantaban los hermanos de la palabra cantada, cada palabra nos irá transformando, nos irá cambiando. Es más que una canción, es una verdad. No nos quedemos con una melodía, sino la melodía del Espíritu, que es la que Dios quiere producir en nuestro interior para poder transformar nuestra vida interior, para cambiar nuestra manera de pensar, para cambiar nuestra manera de vivir, como dice Romanos 12, ¿no? Amén. La iglesia que es testigo de la verdad, permanece posicionada en la obra, en esta acción de fe, en esta acción de vuestra fe, como dicen ahí los tesalonicenses, por la obra de vuestra fe. Y cuando hablamos de la obra de vuestra fe, Santiago 2.17, así también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. La obra de la fe es para vivir cada día en obediencia. La obra de la fe es para vivir en obediencia. La fe no es para adquirir cosas. La bendición de Dios no es para tener cosas más, es para vivir la vida como hijos de Dios. Dios, quizá usted eso lo resepa, pero es bueno recordarlo cada día, que nuestro espíritu sea, 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 o sea, nos haga recordar, porque la mente humana, o no sé cuánto, pero yo me olvido a veces muchas cosas. Y la palabra viene para recordarnos, para hacernos recordar, para recuperemos la memoria. La obra de la fe es para vivir cada día en obediencia. La obediencia, la verdad, es la que hizo que esta iglesia, aún en medio de la oposición, persistiera firme. Había grande oposición. Si usted sigue leyendo todo el capítulo, todo el libro de Primera de Tesalonicense, pasan un montón de cosas. Léanlo, se los recomiendo. Y es maravilloso ver cómo la iglesia trascendió a pesar de todas las cosas. Tanto oposición por la verdad. Todo lo que vivimos no es por nosotros, es por causa de la verdad que está en nosotros. Nosotros debemos despojarnos a veces de nuestras creencias, que todo es contra mí, es contra mí. No, no, no. Es contra la verdad que nos habita, es contra esa posición eterna, porque sabe que fuera de esa posición eterna, somos flanco débil. Pero cuando permanecemos ahí, viene la fortaleza del Espíritu. Amén. La fe no es solamente resolver necesidades, sino que nos permite reconocer la fidelidad de Dios en medio de las circunstancias. La fe nos permite ver. El otro día nos tocó orar por un muchacho allá en donde vivimos, hermanos de una hermana que amamos mucho. Y la verdad que humanamente, pero cuando oramos con fe, podemos ver y orar con fe, con convicción, con certeza, de que Dios traerá fortaleza a la casa, traerá renuevo a la fe de la familia, para que sigan creyendo en el Señor, para que tengan consuelo y esperanza y confianza en todo lo que viene y lo que va a venir. Amén. Debemos prepararnos como iglesia para todos los desenlaces, porque nosotros a veces somos cristianos y vinimos con una concepción de pensar de que todo en el Señor es sí y en su voluntad a veces es no. Y yo me debo preparar para esos días, porque el problema no es Dios, el problema es mi alma, el problema soy yo. Entonces uno debe prepararse y la fe es las armas de la fe con las que podemos permanecer firmes y constantes. La fe es la que nos permite sobreponernos frente a la oposición contra la verdad, porque eso cuando oramos por alguien es contra la verdad y a veces no sabemos qué decir, cómo orar, qué decir. Y debemos orar la verdad. Amén. En la medida que permanezcamos en obediencia a esta acción de fe, iremos siendo transformados y conformados a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Después dice, reconoce esas tres cosas, la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor, primera de Pedro 4.8, ante todo, ante todo, tened entre vosotros, que dice, ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Tened un ferviente amor, no un amor basado en lo emocional, un amor de acuerdo a lo que yo creo que es amor, sino un ferviente amor, fruto de la vida, fruto de la fricción, fruto de la fricción, fruto que en medio de las circunstancias del amor de Dios hay crecimiento, hay un avance, un desarrollo, porque empezás a valorar la vida. La obra, el amor verdadero, es la fuente de vida. Para mí el amor verdadero es la fuente de vida que nos hace capaces de soportar aún en medio de las aflicciones del tiempo presente en todo lo que hacemos. El amor es el fundamento. Estos días estuvimos en Maquena hablando del fundamento, fundamentados en Cristo y el amor es el fundamento. El amor de Cristo es por el cual nosotros dejamos de ser el centro para disfrutar su verdad en nosotros. dejamos de ser el centro, el centro de todo cantamos, el centro de todo es Jesús. Hermano, yo soy, Él es el centro. Yo soy, yo soy, yo soy el buen pastor, yo soy la vida, yo soy el pan, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, Él es todo. Si nosotros vivimos en esa realidad, el Señor nos va a guardar, nos va a dar, va a despertar en nosotros y nuestra vida en medio de las circunstancias y las aflicciones del tiempo presente, vamos a disfrutar después lo que viviremos. Porque si hay algo que los tesalonicenses tenían en mente, el retorno final de la iglesia, los disfrutarían en la eternidad todos juntos. Y esa es nuestra esperanza como iglesia. No de algo que va a venir, sino de alguien que ya está en nosotros que es Cristo por medio de su espíritu, pero también el retorno final cuando todos nos iremos a la eternidad con Él. Amén. Esa es la esperanza con la que ellos también estaban conectados los tesalonicenses. Amén. Y me encanta porque dice Romanos 12.9, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Hay cosas que debemos soltar las cosas que son malas, que son perjudiciales, que son nocivas para seguir lo bueno. Todo nuestro trabajo es ser hijos que viven para manifestar y proclamar el amor de Cristo en todo nuestro peregrinar para traer salvación a los extraviados. Constancia, otra de las veces de lo que Pablo pudo ver en ello, constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Primero de Pedro 1.3 dice, bendito, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer, decir renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo bienaventurado, bendito, el Dios y Padre que nos hizo renacer, bendito. Hay una esperanza que está viva y esa esperanza es Cristo en nosotros, esa esperanza de gloria para cada día. ¿Cuánto están esperanzados? Tengo esperanza, bueno, anotíciatelo. Esperanza es lo que nos da expectativa cada día. Oh, no tengo ganas de todo lo que está pasando. No, yo tengo esperanza, tengo expectativa. Cuando nos levantamos a la mañana redormidos, pero cuando nos vamos despertando vamos cobrando sentido, Señor, ¿qué tenés para esta mañana? ¿Qué es lo que ideaste? ¿Qué es lo que pensaste? ¿Qué has preparado para esta mañana, para estos días? Nuestra esperanza no es alguien que va a venir, sino alguien que nos habita, es Cristo en nosotros, esa esperanza viva en la que ya fuimos renacidos, renacidos, hemos vuelto a nacer en una nueva naturaleza. Como decía la pastora Janina, ¿en qué modo andamos? ¿En qué modo nos movemos? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las viejas pasaron, no, las cosas viejas pasaron y fueron todas hechas nuevas. Somos una nueva creación, hemos renacido a una nueva generación, somos una nueva creación y la batalla con la que tendremos entre lo viejo y lo nuevo y por eso yo necesito cada día permanecer en fe, en amor, en esperanza. Mi alma cada día debe ser rescatada de la vana manera de vivir. Efesios 4, 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deleites de este mundo. Gálatas 5 dice, no proveáis para los deseos de la carne. Santiago dice, ¿por qué hay guerras, hay batallas? Tenemos que mirar para, porque la mayor guerra, la mayor oposición no está afuera, está dentro de nosotros. Segundo, una iglesia que está viva o es contagiosa es engendrada en el poder del evangelio. Si hay algo que nos debe quedar en claro en esta mañana es que la iglesia que está viva o es contagiosa va a ser una expresión del poder de Dios y no tan solo de palabras. Y poder no es gritar, poder no es sentir, poder es la convicción del Espíritu Santo de que Dios está haciendo cosas en nosotros. Una planta no está diciendo, ya sé que en cualquier momento doy un limón. No, no. Sabe que está fundamentada en la raíz y su naturaleza es dar fruto. Usted sepa que en medio de la circunstancia, en medio de gran circunstancia, en medio de gran tribulación vamos a dar fruto si estamos viviendo en su voluntad. No habrá fruto si yo no permanezco arraigado y cimentado en el amor de Cristo. Pero una iglesia que es engendrada, posee la vida, ha sido renacida. Muchas veces sabemos, debemos transicionar del saber, pero no vivimos. Tenemos mucho conocimiento, pero no la expresión de la vida del Evangelio. El Evangelio es el antídoto contra el engaño. Por eso, lo que tú y yo vivimos los días de aflicción, que es el laboratorio, como hablaba el pastor Rodrigo y también los pastores, el apóstol, la profeta, es el laboratorio cuando estamos en la aflicción. Tiene que salir un antídoto contra el engaño, contra la mentira, contra el fraude. Si hay algo que la iglesia prevaleció hasta los días de hoy y porque es eterna, es porque pudo en los laboratorios, en la aflicción, en el secreto, tener un antídoto para contrarrestar el engaño. Porque el mayor problema es el engaño, la mentira. Muchas veces sabemos, pero no vivimos. Estos días pensaba en este versículo que el conocimiento a veces embanece. Yo puedo saber la Biblia, pero no puedo disfrutar la vida. Y yo quiero disfrutar la vida, hermanos. Yo quiero que en medio de la experiencia, en medio de la circunstancia, experimentar el amor de Cristo. Nosotros tenemos una mentalidad que queremos, no queremos pasar por circunstancias. Queremos evitar problemas. Pero en el mundo tendrán aflicción, pero no teman porque yo he vencido. Yo he puesto paz en la mente y paz en el corazón para que vivan. Yo le he dado a Cristo. Colosense, el apóstol Pablo, dice que la palabra more en abundancia en vuestros corazones. Que sea el árbitro, que nos arbitra en ciertos momentos, en ciertas dificultades. Amén. Por eso, ellos recibieron el evangelio en medio de grandes tribulaciones. Recibieron la palabra. ¿Cómo la recibieron? Con gozo. Recibieron la palabra. ¿Vos le das o no? Sí, pero usted no sabe lo que yo estoy viviendo. No se trata de mis razones. Se trata de su verdad. Se trata de su vida. Mis razones siempre me van a querer hacer ver lo contrario a la verdad. Yo debo obedecer la verdad. Debo permanecer en la verdad porque lo que me atrae libertad es conocer la verdad. Ellos recibieron, me encanta, ellos recibieron el evangelio, el poder del evangelio en medio de grandes tribulaciones. Recibieron la palabra con gozo en el poder del Espíritu Santo que cada situación que pueda venir pueda resolverlo desde el gozo del Señor porque el corazón alegre y se constituye buen remedio más el espíritu triste seca los huesos y vemos una generación a veces, vemos una iglesia a veces que no puede adorar, que llega a la reunión o se sienta, se duerme. Claro, disfrutó toda la tarde o todo el día y se duerme, le cuesta permanecer. Hermano, yo también me duermo por eso anoto, por eso me paro, por eso danzo, por eso, porque si no, yo también me duermo. No lo digo porque yo soy el Superman. No, porque me pasa lo mismo que a usted, pero saltamos, adoramos, cantamos, porque el Espíritu, porque dice, porque la carne es enemistad, o sea, hay una guerra, se opone, resiste la verdad porque sabe qué, no le conviene al viejo hombre que la verdad opere en nuestros corazones, no le conviene a la carne que vos y yo recibamos la verdad. ¿Qué pasó? Como dicen los chicos, una casual, se re preparó hoy. Gracias. Una casual, dice la... Si es casual, es casual. Si yo me saco una casual, no pego una, saco... Amén. Qué bueno alegrarse, porque si hay algo que me encanta es la alegría. ¿Cuánto de lo que hemos... Esto es una pregunta que me dice yo, ¿cuánto de lo que hemos vivido en los días de pandemia, como decía el domingo paseo el pastor Rodrigo, como ejemplo de laboratorio, cada palabra se ha vuelto el antídoto de la verdad y la hemos recibido y nos ha hecho crecer, avanzar, porque esos días experimentamos su gracia, su consuelo, su fortaleza, etcétera? Tantas cosas que el Señor está haciendo en medio de cada situación. O solo fue un lamento. O solo fue un lamento. No sé por qué al final. No, no, no. Es que cosas nos van a pasar en la tierra, van a pasar aflicción porque estamos en la tierra. Pero nuestra posición es eterna. No se trata de cuánto sabemos, de cuánto hacemos, sino de cuánto hacemos, de cómo vivimos en el Señor. Sino de cómo se nos viene impartiendo en la casa. Los vamos viviendo, los vamos internalizando cada día, en cada situación. Estos días que estamos con mi mamá que está con COVID y perdió un poco la memoria, estoy aprendiendo tanto a conocer, hasta con Celestina hablábamos con el apóstol, en una reunión familiar. ¿Cuánto debemos prepararnos para la vejez? Porque a veces creemos que somos forever young, que somos por siempre, ¿cómo hablo inglés, no? Por siempre jóvenes. No. Pero nunca nos pensamos que un día vamos a envejecer y estamos viendo y los otros días veía a mi mamá y pude hacer muchas cosas como lo hice con mi papá. Y la verdad que disfrutamos porque uno aprende a amar la iglesia. Porque no es mi mamá, es la iglesia del Señor también. Porque al final tenemos un montón de cosas, un montón de recursos, libros, material, pero cómo eso se va metiendo y lo podemos hacer no solamente sino con la gente cuando vamos al geriátrico, allá con los hermanos a tocar y estamos con los abuelos, estamos ahí para ser parte, hermano, como iglesia, para que podamos ser porque todo lo que, cuánto de lo que, cuánto egresamos del CEAM. qué vas a hacer, qué vamos a hacer con todo lo que hemos recibido, llenarnos, vamos a hacer calculín, lleno de libros, pero que eso baje, hermano. En casa cuando no había agua corriente, teníamos, éramos siete, seis, y nos mandaban a buscar el agua con un tarro lechero, llenábamos el agua y llenábamos el, ¿cómo se llamaba? el calefón eléctrico y si no lo llenaba, ¡boom! el calefón. Nosotros estamos llenos y eso tiene que bajar a nuestro espíritu y la palabra y vas a ver que todo lo que aprendiste no te lo vas a acordar. Va a venir del espíritu. Dice, gracias, Señor, no es lo que yo sé sino lo que vos sos. Y eso me pasa a diario, me pasó el domingo pasado. Está bien, hay que estudiar, hay que estudiar, pero no busquemos, o sea, no nos llenemos, o sea, seamos, eh, no, que seamos, eh, ¿cómo se puede? Ni una cosa ni la otra, que seamos equilibrados. Estudiemos pero también hagamos. Todo lo que yo estoy, todos los años que me capacité, yo me fui a un lugar donde estoy expresando lo que estamos aprendiendo. Porque no digo, sí, hermano, porque el versículo 45, no, 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 tenés que tener una palabra, una expresión de amor, de generosidad, de diferentes formas y maneras, no nos quedemos. Esto es la palabra, pero esto se tiene que volver una sustancia que trae sanidad a la tierra. eso es lo que, todo lo que hemos recibido se vuelve como, como, como un bálsamo para las familias, para mi familia primero, para mi vida primero, para mi familia, para los vecinos, para la gente que está al lado, para los que nos rodean, amén, que se vuelva un instrumento de sanidad, de restauración, de restitución. El versículo 6, dice, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, hermano, que este año sea un año donde aprendamos a dar gracias y valorar la palabra que hemos recibido en la casa, la palabra que estamos recibiendo en la casa, lo que está recibiendo en el discipulado, lo que los niños están recibiendo en la escuela bíblica o en la escuela de discipulado, lo que estamos recibiendo en cada lugar donde somos impartidos que valoremos, que demos gracias al Señor. Porque a veces, hermano, debemos valorar. Hay tantas cosas por internet, pero yo voy a trabajar lo de la casa porque a mí me está edificando. Los de la casa me edifican, no significa que no voy a hacerlo, no, no. Pero que también trabajemos los de la casa porque es para edificarnos y perfeccionarnos entre los santos, pero démosle valor a todo lo que estamos recibiendo. Amén. Por eso, ellos habían sido estímulo para los de Macedonia y Acacia. Sus vidas habían sido transformadas. ¿Por qué habían sido transformadas? Por el poder del Evangelio, por el poder del Espíritu Santo. Habían experimentado no un toque no un toque santo, sino había testimonio en su espíritu de su realidad. Que estaban hablando y recibieron esa verdad, tuvieron convicción en su espíritu y tuvieron que dejar todo lo que ellos vivían para satisfacer el deseo de Dios. Que esto sea un tiempo donde como iglesia tengamos convicción por la obra del Espíritu, por la palabra que se nos está administrando, por la palabra cantada y que nos lleve a una expresión de adoración, a una expresión de canción para que podamos volvernos básicas, instrumentos para esta generación. Que si está pasando una situación, pues pueda, Señor, en esta situación que estamos viviendo, si hay alguien que está viviendo esta situación, yo oro por ellos. Ni sé quiénes son, ni sé que oramos para que sean sanados, para que sean restaurados, para que tengamos la oportunidad de ser sal y luz en cada momento, en cada situación. Amén. Porque me encanta, dice, y ellos habían sido de estímulo para los de Macedonia y acá, y su vida habían sido transformadas por el poder del Evangelio. No es por lo que yo puedo hacer, es por el poder. Es cuando yo me rindo, cuando yo me sumergo, cuando yo soy absorbido por el poder del Evangelio. Porque si hay algo que nos va a transformar es la vida, es el poder del Espíritu Santo, es la acción del Espíritu, es nuestro Espíritu que nos hace ver la realidad de Dios. Es que nos convence, no es algo, usted tiene que cambiar hermana Gladys. No, por más que yo le diga eso a ella, no va a cambiar, porque no es por lo que yo le digo, es por la acción del Espíritu, es su naturaleza en nosotros que trae luz, que reconocemos la verdad y somos libres del engaño. no es por lo que usted tiene que cambiar, por más que yo le diga, vos tenés que dar limones, pará, hay un tiempo, hay una temporada, nosotros también, creemos que todo es, y nosotros, ¿cuánto tiempo? Hasta que Cristo sea formado en nosotros. ciencia y perseverancia. Persevera y triunfarás. Una frase espectacular. Bueno, es perseverar en el Espíritu. Amén. Ya termino, hermano, así se van a comer los ravioles, los tallarines. Cuando no obedecemos, es porque, o sea, cuando no hay obediencia a esta realidad de Dios, va a haber causa y efecto. ¿Por qué, pastor, me pasó esto? Y claro, porque no hubo obediencia a la obra del Espíritu. Causa y efecto. Yo no obedezco a la verdad, no obedezco a lo que Dios me está, y porque no lo quiero dejar, no lo quiero dejar, porque a veces, hermano, estamos acostumbrados a esta vida, a esta forma de vivir, y nos cuesta dejarla, o no. Te cuesta dejar cosas, o no. ¿Sí o no? Allá atrás, ¿sí o no? Bien, qué bueno, pues todos participamos. Entonces uno cada día debe permitir, porque eso es lo que nos va a transformar, no te va a cambiar que estén todos los disipulados, que te compres todos los libros, las libras y las aprendiz, compranlas, léelas, pero también, pagues y puedas crecer, sino que puedas crecer, puedas avanzar, que todo lo que estoy leyendo te lleve a una transformación interior, no solo digas, qué bueno, qué tremendo, no, no, que te lleve a una transformación interior, que te cambie, que te vuelva más evangélico, no, que te vuelva más hijo de Dios, que te vuelvas alguien palpable, alguien sincero. Estábamos hablando, el Señor me decía, es que la verdad nos va librando de aquellos que nos quieren separar de la sincera fidelidad a Cristo, la verdad, la vida del Espíritu viene a rescatarnos, como dije en el barrio Belgrano, del lodo cenagoso, el Salmo 40, de la de cuánto, en desesperación, aquellos que nos quieren mantener retenidos, pero Dios viene a rescatarnos, viene a salvarnos, por la obra del Espíritu. Amén. Tercero, ya para ir terminando, una iglesia viva, es la voz profética a las próximas generaciones, versículos 7 y 10, lo vamos a leer hermanos, del 7 al 10, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído, porque partiendo de Macedonia y Acaya, que han creído, porque partiendo de vosotros, perdón, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar, vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar, porque ellos mismos cuentan, de nosotros, la manera que nos recibiste, y cómo os convertiste de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, una iglesia, una iglesia viva en la voz profética a las próximas generaciones, porque comienza a reconocer en su vida a los ídolos, los ídolos a veces no es la Virgen, a veces son las cosas que tenemos adentro, son los pensamientos, los criterios, las creencias, frases, cosas que nos dijeron, palabras que nos dijeron, palabras, los ídolos no es algo externo, los ídolos comienzan en nuestro corazón, cosas con las que hemos aprendido mal, y debemos cambiar, debemos resetearnos, por eso Pablo ora en Efesios 1, sean, dice, sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento, sean alumbrada tu alma, de cómo vas a ver la realidad de Dios, sean alumbrado en tu interior para que puedas ver la realidad de Dios, para que puedas ver desde la cosmovisión correcta y eterna, de cómo para resolver cada día y volvernos una voz para esta generación, amén, una voz en nuestra casa, en nuestro hogar, por eso, no que nos volvamos un amplificador de la voz de Dios en nuestras casas, familia, ciudad, nación, y luego las naciones de la tierra, como realmente vamos siendo, porque vamos siendo absorbidos, a tal punto, dice, no, 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 no solo con palabras, sino con vuestra manera de vivir, nos volveremos cartas leídas, como dice 2 Corintios 3, 2, nuestras cartas soy vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, cuando realmente vivimos absorbidos por su realidad, yo soy la carta leída, no, yo soy el papel, Cristo es la verdad, todos pueden leer, que pueda ser tan transparente que la gente pueda verlo, entonces me volveré una carta leída, porque si esta, si este libro, la Biblia, no tuviera tinta, solo tendríamos páginas en blanco, y vos y yo no tenemos la verdad impresa en nuestro espíritu, tenemos una página en blanco, que podamos ser esas cartas leídas, que puedan ver en nosotros, a mí me apasionó cuando, dice usted, usted dice, no solo lo que nos cuentan, sino lo que vieron en ustedes, usted, impresionante, me encanta lo que el apóstol dice en el versículo 8, porque partiendo de vosotros, ha sido divulgada, ha sido algo viral, ha sido, vieron que dice, un video viral, y te ponen un montón de videos, que el mensaje se vuelva viral, no todas las engaños, las mentiras, que nos quieren mantener entretenidos en las redes sociales, que tal actor, y comenzamos a ver todo lo que está pasando afuera, y nos perdemos de un montón de cosas, lo que tiene que estar sucediendo adentro, amén, entonces me encanta, porque partiendo de vosotros, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en la baulaje, no solo en tu barrio, en tu barrio, y en tu ciudad, sino que también en todo lugar, vuestra fe en Dios se ha extendido, vuestra fe se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar, sino que la gente nos ve, y nos ve reales, pero en nuestro laboratorio de intimidad, en nuestro laboratorio donde estamos solos, la palabra está trabajando en nuestro espíritu, es como cuando preparamos la tierra, pasamos el rastrillo, limpiamos lo que puede corroer, corroer ese, para que no dé fruto, en nuestro secreto de trabajo, hay un trabajo del espíritu en nuestro interior, donde reconocemos los ídolos internos, donde reconocemos las envidias, como dice Gálatas, que enemistad contra Dios, los celos, las contiendas, las envidias, y todas las cosas, y toda la lista de Gálatas, que usted lo puede leer, gratis en la Biblia, si no tiene Biblia, el aprendiz se la provee, para que se ríe un poco, para mí, no hay mayor solución, que vivir esta vida en el Señor, no puedo vivir fuera del Señor, no puedo vivir fuera de esta realidad, y en la medida que voy leyendo, me voy dando cuenta, que no se trata de lo que yo voy a decir, sino de lo que Él está produciendo en mi interior, dice de San Juan 7, al que cree en mí, como dice en la Escritura, de su interior, correrán ríos de agua viva, de mi interior me está limpiando, y se volverá un río, que traerá sanidad a los demás, traerá soluciones espirituales, traerá sanidad a tu casa, a tu hogar, donde quiera que te muevas hermano, amén, cuando vamos siendo formados, por el Evangelio verdadero, comenzamos por la verdad, a descubrir, lo que había sido en nuestro corazón, y comenzamos de manera voluntaria, a despojarnos de los ídolos internos, estos días estaba leyendo algo, y había 12 puntos, de un líder eficaz, o de un líder apasionado, o de un líder maduro, y vi 12 puntos, y me vi en esos 12 puntos, y terminé reconociendo, que necesito cada día más, la operación de la gracia, la operación del Espíritu, reconocer que yo no tengo nada bueno, que lo único eterno, es lo que hace que sea quien yo soy, dice, wow, no zafo ni de una, envidia, pues no, yo no lo envidio al hermano, pero el hermano está predicando, y cuando empezamos con las comparaciones, y yo no canto como la Gaby Guerra, yo no predico como el pastor, eso es envidia, son celos, y eso debemos despojarnos, porque ni usted, ni yo no soy la Gaby Guerra, ni a poco soy el pastor Roberto Díaz, soy Pablo, comencemos a disfrutar, usted y yo portamos por la gracia de Dios, un mensaje, y es Cristo en nosotros, y eso es lo que el Padre espera, que cada uno de nosotros, de la multiforme, de la multigracia, de la multimanera de operar, manifestemos su reino, en esta tierra, amén, por eso cuando vamos siendo formados, perfeccionados por el Evangelio verdadero, comenzamos por la verdad, descubrir lo que había en nuestro corazón, y comenzamos de manera voluntaria, porque eso fue lo que me pasé a mí, comenzamos de manera voluntaria, a despojarnos de los ídolos internos, y yo me hice esta pregunta, ¿estoy, estamos dejando los ídolos? ¿O que los ídolos los creó yo, los creamos nosotros? ¿O que yo tartamudeo, que yo no soy, no tengo tanto léxico? Si no es el éxito, el léxico, es la vida del Espíritu, lo que va a cautivar, a una generación, no es como lo digo, sino desde donde lo voy a decir, yo no vengo, dijo Pablo, con palabras de humana sabiduría, sacadas del Wikipedia, yo vengo con demostración del poder, porque ese poder fue el que me transformó a mí, porque yo era un perseguidor de cristianos, pero esa voz, esa luz, transformó mi genética, cambió mi naturaleza, y ahora, desperseguido, desperseguidor, pasé a ser perseguido, aleluya, ya voy terminando, en la medida que vayamos dejando los ídolos, nos volveremos su voz, a veces nos cuesta hablar, porque tenemos ídolos, a veces nos cuesta, y no, porque ya me rechazaron, no me quieren escuchar la verdad, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a continuar, no, pero yo ya oré para venir y ver, y esas personas no vinieron, pero yo ya hizo consolidación, y no vino, se fue, vamos a orar, y vamos a seguir, vamos a seguir, yo también estoy desafiado en mi ciudad, todos estamos desafiados en nuestra ciudad, todo, amén, pero es el Espíritu el que nos va a convencer, nos pueden decir una palabra, un consejo, pero el que va a producir, en nuestro espíritu, la convicción, el deseo de hacer, es el Espíritu, porque cuando alguien nos dice algo, el apóstol nos hablaba unas cosas los otros días, y lo recibimos, y a medida que lo voy masticando, se va haciendo una realidad en mi espíritu, y es lo que tengo que hacer, es una palabra, lo que yo recibo cada día, es una nutrición santa, una nutrición verdadera, ahora me toca a mí, esa nutrición se vuelva una nutrición eficaz, Jeremías 15, 16, y se fueron allá a tus palabras, y yo las comí, tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón, oh Dios de los ejércitos, tus palabras, son espíritu y son vida, mi comida, no es este sándwich de mortadela, mi comida y mi bebida, es hacer la voluntad de mi padre, o sea, de qué estamos comiendo, porque yo puedo ver acá, a los tesalonicenses, que ellos por vuestra elección, se despojaron de los ídolos, no, no estaban re agarrados, no, no, nos despojamos, porque quiero servir al Dios vivo, muchas veces queremos servir llenos de ídolos, no vamos a ser efectivos, tenemos que, o sea, yo no puedo, estos días, que cuando estuvimos cuidando a mi mamá, que estaba con COVID, yo estaba ahí, y muchas bajas hubo, por muchos enfermeros había ahí, y era tanta gente, que se iban contagiando, y cada vez quedaba, menos, menos enfermeros, hasta estaban los doctores, hasta el director del hospital, y así muchas veces nosotros, queremos operar, estando con ídolos adentro, no somos efectivos, más vale, nos metemos en el laboratorio, por causa de la voluntad de Dios, por causa del propósito eterno, resolvemos, y vamos resolviendo, no es que tengo que dejar, bueno pastor, voy a dejar, porque tengo, no, no, vamos resolviendo cada día, aquellas cosas, nos vamos despojando, porque te desaloja uno, y aparece otro, y aparece otro, entonces es un proceso continuo, que vamos viviendo, por medio del evangelio, amén, por eso en la medida, que vayamos dejando los ídolos, nos volveremos su voz, como los tesalonicenses, en el versículo 9, dice, porque ellos mismos, cuentan de nosotros, como recibiste, eran hospitalarios, como recibiste a tu hermano, en la reunión, como te veniste, sentaste, no, tengo miedo de contagiarme, y después te encontrar en tu familia, 500, comiendo asado, tomando mate, no sé, cómo puede ser, en la casa del Señor, tantos hermanos, nuestros hermanos, disfrutamos, nos disfrutamos, porque esa es la vida, la vida de coinonía, de comunión, que nos disfrutamos, y no vemos a los hermanos, que nos vino, de tu discípulo, tu discípula, discípula, discípulo de Jesucristo, que por gracia, estamos siendo perfeccionados, entre los santos, entonces preguntamos, che, ¿qué pasó que no viniste? Porque a lo mejor puede estar pasando, no, no ha faltado para que se vuelva a hacer, no, 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 va cambiando nuestra manera de pensar, va cambiando nuestra acción interior, amén, ya nos sacamos conclusiones, hablamos verdad, amén, cuando conocemos, cuando reconocemos, y nos vamos despojando de los ídolos, para servir al Dios vivo, y verdadero, ¿a qué Dios servís? Vivo, y verdadero, esta vida de Dios, esta vida eterna, esta vida que nos está absorbiendo, es la que nos hace vivir, es la que nos hace dejar cosas, que amábamos, que nos gustaría, pero que por amor a esta verdad, nos vamos dejando, nos perdemos todo, para ganarlo todo, a veces hay que perder para ganar, yo queremos todo, a veces hay que perder, ello se evidenciará, se evidenciará, y se volverá una realidad, en nuestra vida, y ese es el mensaje, el anuncio verdadero, fruto de haber recibido el evangelio, y permitirnos que Cristo mismo, more en abundancia, en nuestros corazones, los músicos se pueden ir pasando, de tal forma, que vamos siendo conformados, y ese es el mayor testimonio, que nace de un corazón rendido, para servir al Dios vivo, y verdadero, servicio no es solo hacer cosas, sino es ser transformados, de tal manera, que nuestra manera de pensar, nos hace vivir una realidad, con el Señor, amén, y eso, y eso, Gracias.